Terminar jugadas y jugar por fuera. Es nuestro cuentecito de todo el año, no es de Lobos, ni es de, ¿cómo se llama? De Morelia, ni de Querétaro, es todo el año lo mismo. Aquí nuestro negocio es pasar el balón por el área, esa es nuestra obligación. Luego ya si Dios quiere que la pelota ruede hacia la portería rival, bendito. No, no es, hoy tuvimos 30 jugadas de gol, 30 centros, 30, ¿no? Y no metimos ni una, pero la bola pasó 30 veces por ahí. Unas veces por fallo de esta, otras veces por acierto en defensa, otras veces por paradón del portero, pero no es como que una obligación, sí es obligación, pero quiero que me entiendan, el gol no se entrena, se entrena la manera de llegar al gol. Luego después la chutarás bien o la chutarás mal al final de cuentas. Nuestro equipo tiene que llegar muchas veces al área, tiene que la bola pasar muchas veces por el área. Mientras más veces pase por el área, más oportunidades vamos a tener de meter gol.